Ambos combinados quieren empezar con buen pie. ¿Qué equipo se llevará el gato a la box? Esto empieza. Sí, bienvenidos a esta noche de fútbol. Llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando. Miguel Ángel Román, servidor y DJ Mario aquí a mi lado. Vamos a contar hasta el último detalle de este partido. Tenemos por delante un partido de la Eurocopa. Una competición en la que el espectáculo y el buen fútbol están garantizados. Estos partidos no suelen dejar indiferente a nadie. Qué importante es no ir dejándote puntos en esta fase de grupos. Aquí los empates no sirven de mucho. O sumas de 3 en 3 o para casa. Este es el once de Escocia. Parece que van a jugar al cerrojazo. Con 5 defensas, 2 mediocampistas y 3 atacantes por delante. Con 2 jugando en banda. Esta será la alineación de Hungría. Salen con un once muy defensivo. La formación es un 5-2-2-1. Supongo que el objetivo es meterse atrás y salir a la contra por la banda. Conduce la pelota hacia arriba. Atención, tenemos un centro hacia el área. Bueno, al final lo tuvo fácil para blocar ese centro. ¿Crees que será determinante, Mario? Tiene un tiro formidable. No solo desde cerca, sino también desde lejos. Es de esos jugadores a los que no puedes dejarles ningún hueco para chutar. Porque si lo encuentran, te la van a liar seguro. Resiste bien ante la presión. Salay. Y se apoderan del balón. MacGregor. Escocia. Se abre camino en el tercio de ataque. Puede haber peligro. Christie. Fuera. No acabó de bajar esa rosca. Vaya error. Acaba de cometer. McGinn. Bola. Un robo con potencia. Kierke. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. La jugada era buena, pero acaba aquí. MacGregor. Hendry. Scott McTominay. Creen el ataque anticipándose al balón. Nachi. Nachi. Tierney. La juega McKean. Ojo que siguen en campo contrario. Balón rechazado que acaba afuera. Pelota para el rival. Porteus. McKean recibe. Cuando estás tan atrás, te la juegas a que el rival salte a la presión. La cuelga buscando remate. Ese testarazo no ha ido más bien. No quieren que piensen. No quieren que piensen. No quieren que piensen. No quieren que piensen. Bola. Nachi. Varga. Hungría pierde el balón. Kerkhev, Schaffer, Nachi, ha dejado atrás a sus rivales, vaya, se habían metido en un problema, pero han encontrado una solución rápida, recupera la posesión, sube en el pitido final y nos vamos al descanso, 45 minutos más de espectáculo, que bien protege el balón, si la esconde de esa manera no le quitará la pelota, que dominio del balón, roba la pelota y evita una posible ocasión de gol, Scott McTominay, Christie, McTominay, ganando metros en campo contrario, quiere detectar una línea de pase, ha visto bien ese hueco, impresionante bloqueo, quizá tiene alguna molestia o vete tú a saber, porque no parece haber dado lo mejor de sí mismo la primera parte, lo que ha hecho hasta el momento me parece un pelín decepcionante. Bola, Robertson roba la pelota para los suyos, Robertson mueve en el balón en busca del desempate, salva ese cabezazo sin mayores dificultades. Aunque sea un equipo con mucha más calidad, aquí nadie regala nada, si aún van empates porque apenas están generando oportunidades y cuando tienen una, no la están acabando bien. Pierde la pelota a Hungría. McKinney, McGregor. Vaya pérdida de Robertson. Salai. El juego continúa a pesar de la falta. Pues no, al final ha cambiado de opinión e indica el libre directo. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Orban. Se echa el ataque a la espalda, sigue avanzando. Puede poner un caramelito en el área. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. Armstrong. McKinney la lleva. McKinney está avanzando hasta zona peligrosa. Scott McKinney. ¡Gol! Se hizo derrogar, pero ya llegó. Pero ya está aquí. ¡Uno solo! ¡Y quién puede! ¡Gol! 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 Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un balón muy inteligente al espacio. Y el disparo ha sido perfecto. Desde esa distancia es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. ¡Gol! 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 Aunque se acaben de poner por delante no me relajaría, que aún queda algo de tiempo. ¡Gol! 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 Quedan 15 minutos. Salay. Schaffer. Juega Soboslai. ¡Avance peligroso de Hungría! Al final se frustró el ataque. Orban. 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 Y no hay nada resuelto aún. En estos momentos lo mejor que pueden hacer es mover el balón con pases seguros y sin arriesgar. Que el rival se desespere. Se mueve el gol. Una intervención magistral. Podría haber sido la sentencia, pero le ha dado al equipo más tiempo. Y ahora se va a producir una sustitución. La pelota está en poder del rival ahora. Veo demasiado replegado al equipo. Están regalando terreno. Kerker. Esto se prolongará dos minutos más. Schaffer. Últimos minutos, últimas opciones para que esto acabe de empate. Se acabó. Ha ganado el conjunto local. Pues ninguna pega, porque han picado piedra constantemente hoy hasta conseguir esa ventaja por la línea. Puede estar contento con el partido que ha hecho esta noche. Y aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido, una sola jugada. Yo lo he demostrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.